El tercero es la mansión del terror. Tengo aquí la mansión del terror. Por supuesto, aquí hay plantas y eso, terroríficas, con las ramas que te salen y te cogen y cosas así, y aquí hay una verja. Y la verja mide para que no entre la gente mide 4 metros de altura. ¿Vale? Y yo sé, porque yo entré y he salido, que de aquí a aquí mide, yo qué sé, 30 metros. ¿Vale? Entonces yo lo que hago, para medirlo, yo me voy para atrás, andando. Para atrás, para atrás, para atrás. Hasta que yo, aquí, que estoy de pie, yo mido 1,74. Yo mirando, para arriba así, coincida la puntita de la verja con la puntita del edificio. Y cuando sea así, yo mido lo que hay de donde estoy yo a la verja. Vamos a suponer que hay 6 metros. Pues yo con eso puedo calcular la altura del edificio. ¿Cómo? Aquí se le hay que hacer un pequeño truco, que es cortar los triángulos por aquí. Por donde yo lo estoy mirando. Entonces me quedan dos triángulos. Este de aquí, ojo cuidado, este, chiquetito, donde esto mide 4 y esto mide 6. Y este, ojo cuidado, con el recto rojo, hasta arriba. Donde sé que de aquí a aquí, mide 6 más 30, 36. Y esto, ojo cuidado, esto es este trozo. ¿Vale? No voy a medir la altura entera. Le voy a llamar x porque no es la altura. Entonces ya, como son semejantes, porque el ángulo este es igual para los dos, coinciden los dos, puedo decir que x partido 36 es lo mismo que 4 partido 6. Y me da que aquí es 36 por 4 partido 6, que es 24 metros. Que ya está bien. Para la casa del terror. Pero esa no es la altura. Porque me falta sumarle este trocito. Porque yo estoy mirando desde mi altura, que es 1,74. Entonces la altura es los 24 metros que he medido más 1,74 que mido yo. ¿Qué? Dime algo. Analizando. Eso lo puede hacer Ana. Tú lo estarás paulizando. 24 más 1,74. 25,74. Tienes que fijarte que el triángulo E, he cogido este, y luego tor grande. Que es todo esto. Todo esto y todo esto. Pero la parte de aquí abajo no. Por eso luego se la tengo que sumar. Yo mido según tengo los ojos yo. Otra opción es que te tiras suelo, hago un agujero en la tierra y te metas ahí todas miradas de la tierra. Pero no es una opción. de la tierra. Logeyendo. Gracias.